Hola chicos, de nuevo nos vemos por aquí. Vamos a hacer este vídeo más rápido para que no nos alarguemos mucho. Vamos directo al grano, ok. Tenemos página número 10, página número 10, ejercicio 4, el segundo que dice Calcula la densidad de la mezcla en el siguiente cuadro. Y para eso me quiero, quiero quedarme solamente con esta pantalla. Aquellos que no tienen el libro, pues no importa, aquí dice Calcula la densidad de la mezcla. ¿Y qué es una mezcla? Ok, es la unión de varias sustancias. Supongan que tenemos una sustancia A con una sustancia B, lo mezclamos, tenemos una sustancia C, ok, entonces tenemos que calcular la densidad de C. Entonces muchos pensarían, pues sencillo, tenemos la densidad de A, 2, densidad de B, 3. Muchos podrían pensar que la densidad de 3 es 2 más 3, 5, pero no, no se pueden sumar las densidades. Pero hay algo que sí podemos sumar para calcular la densidad de acá. Recordemos que en vídeos anteriores hablamos que la fórmula de densidad es la siguiente, densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces si yo quiero calcular la densidad de C, densidad de C va a ser igual a la masa de C sobre el volumen de C. Entonces, tengo que conseguir la masa de aquí y el volumen de aquí. ¿Cómo se hace eso? Bueno, volumen de C, masa de C, volumen de C ¿cuánto va a ser? Volumen de C va a ser la suma, volumen de C va a ser la suma del volumen de A, 1, y el volumen de B. Por lo tanto, el volumen de C va a ser ¿cuánto? 1 más 2, 3 mililitros. ¿Y la masa de C va a ser cuánto? La masa de C va a ser la masa de A, la masa de B. Calculo la masa de A, calculo la masa de B y de esa forma voy a tener la masa de C. ¿Pero cómo se hace para calcular la masa de aquí? Bueno, tengo densidad y tengo volumen, entonces puedo calcular la masa. Tengo densidad y tengo volumen, puedo calcular la masa. Muy bien, entonces, si quiero calcular masa y despejo de esta fórmula, masa es igual, esto pasa a multiplicar, a volumen por densidad. Entonces, vamos con el cálculo de la masa de aquí, masa de A. Va a ser igual, volumen por densidad, volumen 1, por la densidad que es 2. Por lo tanto, la masa de A va a ser igual a 2 por 1, 2. Y la unidad queda en gramos. ¿Por qué? Porque mililitros se cancela con mililitros. Queda en gramos. Vamos con la masa de B. Hacemos el mismo procedimiento. Masa de B va a ser igual a volumen por densidad, volumen 2 por la densidad que es 3. Entonces, la masa de B va a ser igual a 6 mililitros por mililitros y quedan gramos. Entonces, tenemos masa de A2, masa de B, 6. Por lo tanto, la masa de C será ¿cuánto? Masa de A2 gramos, masa de B, 6 gramos. Y la masa de C será 2 más 6, 8, vamos a hacerlo con rojo, 8 gramos. Muy bien. Entonces, tengo masa y tengo volumen. Ya puedo calcular la densidad de C, que es lo que me están preguntando, o la densidad de la mezcla de A con B. Entonces, la densidad de C va a ser igual. Masa de C, 8 gramos. Muy bien, 8 gramos. Volumen de C, 3 mililitros. Por lo tanto, la densidad de C va a ser igual a 8 entre 3, 8 entre 3, va a ser igual a 3 por 2, 6, al 2, 8, pongo un 0, 6 por 3, 18, ok. 2,6. 2,6 gramos sobre mililitros. Y de esa forma se calcula la densidad de una mezcla. Resumiendo, la densidad de una mezcla no puede ser la suma de densidad de A y de B. Para calcular la densidad de la mezcla, aquí, tengo que calcular el volumen, que sí se suma, la masa, que sí se suma, y luego, con masa sobre volumen, calculo la densidad de C, que es 2,6 gramos sobre mililitros. Chicos, espero haya quedado claro este ejercicio, y vamos a avanzar con otro ejercicio adicional. Continúa con el siguiente like. Si estás y no eres de Científico del Norte y estás dentro del canal, suscríbete para que te lleguen más notificaciones. Hay varias listas de reproducción que tienen que ver con química. Chicos, por ahora los dejo y continuemos con un siguiente video. Se despide el Profe John. Chao, chao.